Anoche, anoche soñé contigo Amor a ciegas, ay juez puta amor, como se me va a olvidar ese tema weón Por amar a ciegas, es que amor a ciegas, por amar a ciegas Parce yo miré, miré a Sara weón Y uy cucho, Sara está llorando pero por montones weón Estaba chorreando lágrimas como si fuera una catarata del Niágara Y yo, ay bro, me dio tanta ternura, yo la abracé pero Cuando la abracé pensó que le iba a dar un beso weón Me dio tanto pesar porque obviamente cuando me iba a dar el beso Yo queí, no, Sara por favor O sea, yo le iba a abrazar porque ella estaba llorando, me entiendes Y yo como que para abrazar Entonces cuando yo le iba a abrazar, ella tiró a besarme Y yo le dije, Sara no, es el momento Ella todavía piensa que hay una oportunidad, por favor Hey, gracias, Dom, por el, por el, por el, por la, por la sub Parce una chimba weón, o sea, fue la mejor experiencia De buena, la mejor experiencia de todo el mundo weón Hay muchas cosas que, es que convencía ¡Gracias!